... Y el otro, ¿eh? ... ... ... ... ... ... ... ... si, si, si todo no dure el primero es ese, nos damos a primeiro ¿Cuánto le voy a decir más? Primero El primero, el dos, el dos, el dos Eso es el primero Y el segundo Eso es el primero Eso es el primero Eso va a ser ¿Dónde lo otro no? ¿No trajamos todos? Tranqui, todo morris Tranqui, morris ¿Cómo le explico? ¿Qué? Para tomar perfectamente Tiene que levantar un poquito el codo ¿Eh? ¿Y luego? Levanta el dedo y toma con el tiro. Ahora si quieren se hacen bola ahí. Échame para acá el microfonillo el otro. Si quieren que se acerquen un... ¿Qué tal queridos amigos? Pues aquí estamos en Invítame tu ensayo con la banda... ¡La Madre! ¡Ay ya madre! La excelente, ¿de dónde? De Sinaloa. Ay, mi compa, este Carlos Borrellá gritando viejón. Oye, quedamos que íbamos a conocer a toda la banda aquí desde Coyotitán, Sinaloa. Donde estos viejones, de donde empezaron. Y queremos conocer a toda la banda. Preséntanos, a ver, ¿por quién empezamos? Mi compa Alfredo, ya lo conocemos. Alfredo 1. Y mi compa Eddie. Armando. Armando Hoyos, este. El bienvenido viejón, no lo habíamos conocido. Mi compa, Alfredo 2. Alfredo 2. Daniel. Daniel, tiene nombre decente el viejón. Mi compa Gerardo, ya lo conocíamos. ¿Y este viejón? Pedro. Pedro, ya, el viejón. El piter. No, no fue la vez pasada, ¿eh? No, no. No fue la vez pasada. ¿Y por acá? Eduardo. Eduardo viejón. Diego. No tiene cara de Diego este amigo, ¿eh? No, ya no. No. Mi compa. Héctor. Héctor viejón. Oscar Álvarez, compadre. ¿Alias? Walamo. ¡Estado! Y por acá. ¡Ay! Que no quería salir la vez pasada en la cámara. Bien cortado, bien cortado, hombre. Es que no andaba a rasurar. ¿Eh? El que no quiso ir por los botes. No quiso ir por los botes. El Héctor. Estamos en Veda. ¿El qué? Estamos en Veda. Ah, están en Veda. Sí. Ah. El Héctor es Nachón. El que mandamos del que equivocaba. ¿A quién? ¡Ah! Es cierto. ¡Ah! Allá está mi compa Carlos y por allá. David. David, ¿qué toca usted? La tarola. La tarola, el viejón. Viejones, cuéntame. Quedó pendiente de algo que íbamos a platicar de la historia. Déjenme meterme aquí entre ustedes. Quedamos de que íbamos a platicar de una canción que viene, ¿verdad? Sí, el Niño de Oro es la que... Ahorita vamos a echar un pedacito para que la escuche. Un pedacito vamos a dejarle al Niño de Oro y próximamente proyectos que traen. Pues traemos también una rolita del viejolista que le habíamos comentado. Lo vamos a sacar. ¿Y se puede decir el nombre de quién? O luego vamos a detalles de la rolita ahí. Ya que la tengamos bien segura de todo ahí. Ya que saquen una canción con banda para un viejolista muy conocido que estuvo en el Tomatero de Juliacán. No voy a decir el nombre porque está cañón, no se puede, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no se puede, no se puede, no se puede. Pero esperemos que sea el gusto de ustedes esta canción que se llama El Niño de Oro, que es la que van a tocar ahorita. Sí, ahorita se la vamos a echar aquí en vivo a todos por mora aquí. Oye, pero ¿de dónde sale esa canción? ¿Por qué El Niño de Oro? Pues fíjate, nos la mandaron a grabar y quedó y nos dijeron que le hicieron un video y todo. Y pues como dice, gratis hasta un puñete. Y pues como dice, gratis hasta un puñete. Y pues como dice, gratis hasta un puñete. Saludos, saludos para mi esposa que nos está mirando. ¡Ande pues! ¿Y por acá quién vas tú, compa Héctor? Héctor, sí. ¿Estás casado? No, no, nada de eso. ¿Y usted, compa Diego? Mandele salud a su esposa. No me ni me está viendo. ¡Pero lo va a ver! ¿Y por acá, mi compa? Nada, ya. Nada, nada. ¡Nada, nada, nada! ¡Ya le bajó! ¡Ya le bajó! ¡Ya le bajó! ¡Ya le bajó! ¿Y usted, pariente? ¡Casado! Se le nota masito, se tapó la cara. Acuérdense, mis amigos, que estamos siendo patrocinados siempre, como siempre, patrocinadores que siempre tenemos es Casa Beltrán, que ahorita le estamos poniendo las imágenes, Casa Beltrán, el rico desayuno, la salida norte, el kilómetro 6, el rico desayuno. Ustedes pueden ir a Casa Beltrán en Culiacán, a la salida norte, kilómetro 6, los ricos desayunos de martes a domingo, así como también nuestros amigos de Altata Fishing, que rentan casa en Altata para 16 personas, así como también lancha con yate y comayate. Por si también lleva y todo. Va todo el kit completo, carnada y todo, para que usted vaya sobre el Marlin ahí. Y nuestros amigos de Mangaras Vilos y Tornillos Delgado, que usted ahí puede encontrar lo que usted ocupe por la salida Sanalona, a la altura del Revolución ahí mismo. Y nuestros amigos de LDSI Music, que siempre están al tiro apoyando a los grupos, ahí mismo pueden encontrar la página de nuestros patrocinadores. viejones. Oye, cuéntame, de estos, también fueron encontrados así, del Tingo al Tango. Ah, ¿quiénes son de Coyotitán? Me dijiste que eran de Coyotitán. Puedo decir, de Coyotitán, de Dimas, de Lota. A ver, ¿usted, Alfredo? Yo soy de Nabolato. De Nabolato. ¡Ah, ya, monchi! De aquí, mero Coyotitán. De aquí, mero Coyotitán. ¿Y, compa? De Dimas. De Dimas. ¿Cómo dijo que se llama? Armando. Armando, oye, es cierto. De Coyotitán. De Coyotitán. De Lota. De Lota. Oye, de aquí, de la capital de Coyotitán. ¿De la capital de Coyotitán? De aquí, de la capital del mundo. Ah, ¿de usted? Se van a reír, pero del Tecolote. ¿Dónde está esa, oye? Esta es la alegre del Tecolote. ¡Ah, de la alegre del Tecolote! De Coyotitán. Coyotitán. Del Espinal. Del Espinal. De Estación Dimas, oiga. Gatos, mechas. Volamos, compa, re. Volamos. De puro Coyote, compa. ¿Y de allá, de la cámara de fuera, de dónde son también? ¿Por acá? De Coyote. De Coyote. De Lota. Oye, qué buena onda de haber agarrado un músico variado, ¿eh? Por eso es que se llama La Excelente de Sinaloa, ¿o por qué? Pues así, por eso somos de todos lados, pues nos fuimos juntando poco a poco. ¿Y van a tener un evento hoy? Sí, vamos. En San Ignacio, en el rutazo. Es el San Ignazazo. ¿El San Ignazazo, de ama? Sí, es el cierre ahí de la ruta, pues vamos a tocar en el escenario chilo y todo. Un evento bien gratis para toda la gente. Ah, pues queridos amigos, no sé si en la página de San Ignacio o algo, les toca ver el evento, porque ya para entonces este video, pues a lo mejor ya se tarda un poquito. Pero, no sé si nos puede echar la mano con otra rolita, para que la gente, pues, conozca más de la música, de lo que es el Excelente de Sinaloa. Desde aquí, desde Coyote, tan Sinaloa, donde estos viejones en el nuevo proyecto, invítame a tu ensayo, pues ya les dejamos las escenas, la que estaba ahí, ahí, aunque sí, pique la capa, pique, súbele aquí, súbele aquí. Y ahí estamos. Entonces vamos a dejarlos con otra cancioncita. ¿Cómo ves? Sí, amor. Que truene el excelente. Que truene el excelente, así es. Y que truene el excelente, viejo, y que jalen los amores de Julia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!